En esta edición, la número 11, Confluencias del Bicentenario, tuvo sobre su escenario a grandes artistas. Fue una fiesta imperdible, una de las más grandes del folclore. Confluencias, un ciclo de recitales instituido hace ya muchos años. Una tradición en Tucumán que llegó de la mano del grupo Tahuairas con el objetivo de integrar a folcloristas consagrados con aquellos que están iniciando su carrera, darle un lugar a los grupos emergentes. El sábado, Sergio Galleguillo llegó desde La Rioja, Néstor, el Duende Garnica de Santiago de Listero, el Grupo Chijra de Jucuy, Carafea de Catamarca y Naime de Santa Fe. Por Tucumán, se presentaron los chicos, por supuesto, de Tahuairas, Yuca Córdoba, los Duendes Copleros, Maloja, Purij, Ballet Raíces de Huellas y Sol Naciente. Todos estuvieron en Villa Luján, en la edición número 11 de Confluencias, que esta vez llegó con el agregado del Bicentenario, como lo decíamos al comienzo, y con el apoyo del Ente Tucumán Turismo. Cabe recordar que el festival congrega y expone desde el folclore, el arte, la música y la danza, todo el norte del país. La cartelera de este año da cuenta de su consolidación como encuentro y de la convocatoria a artistas de distintas regiones y, por ende, al público también de otras provincias. Bueno, va a ver un poco la expectativa que teníamos también, de que el público tucumano responda como viene haciéndolo hace unos años. Y bueno, sobre todo porque es algo nuestro y porque también está enmarcado en los festejos del Bicentenario, cosa que como tucumano, como argentino, no tiene. La verdad que sí, cada vez viene más gente, cada vez más gente la está conociendo, digamos, y lo está sintiendo como propio, que eso es lo más importante, que eso es lo que hace que vuelvan y que vengan y que disfruten y que la pasen bien. Y es un año, sí, muy especial, un año del Bicentenario y un año en el cual el Ente del Bicentenario ha elegido Confluencia para sumarlo a los festejos oficiales, así que estamos tremendamente felices por eso. ¡Gracias!